Hola colega, soy Sexy, yo soy Rafi, bienvenidos a un gameplay en Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Stone Revolution a la demo Y bueno, son 4 personajes, ¿no? Y cada semana pues he subido un personaje distinto y solamente me queda, pues, Sasuke o Kakashi Y sinceramente, mmm, está difícil la decisión, pero voy a usar a Sasuke, me apetece un poquito más usarlo Voy a empezar usando el, o sea, la primera batalla con el despertado, la primera batalla usando el despertado Y luego vais a ver el definitivo con Itachi unido, ya que la demo no tiene para usar el definitivo propio de ese personaje Bien, ahí es que me explico bien, soy un Super Saiyan, ¿eh? He probado hacer un cancel que me puso uno de ustedes, o no sé qué me parece que era Y no, no me ha salido, o sea, creo que con ese Sasuke es distinto, es distinto, creo Pero bueno, siempre se puede intentar ¿Qué es cancel? O sea, le hago un combo, cancelo ese combo y hago el especial y lo termino con el especial Entonces queda muy épico Más cosita que quiero decir de este juego es que el Naruto, o sea, el Naruto del Storm 3 El último Naruto del Storm 3 que también está en este juego Es mucho más fuerte que el Naruto, hostia, que susto, por dios Que el Naruto que está aquí con todo el poder del Kyuubi Me parece un poco lamentable, ¿eh? Más fuerte, a mí me parece mucho más fuerte, sinceramente O sea, más fuerte en el tema de usarlo, tío, ¿vale? O sea, no, 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 madre mía Eh, ya está, continúo, voy a hacer los combos que pueda Y mecha Naruto es el que está más fuerte Yo, todo lo que usaba, mecha Naruto es el que más Más cañada Más cañada, a mí, más fuerte, mola un montón Esta es la técnica de Sasuke Uh, tío, quieto O sea, coge con la espada y utiliza como un... En la materia, tú, de toda la vida De toda la vida, de toda la vida Siempre puedes comentar súper bien y... Y lo que toques, no más Ah, por cierto, estoy muy feliz de los vídeos de Dragon Ball Que os está gustando... Tela, tela, tela No preocuparse que yo, Naruto Yo siempre voy a subir Naruto y Dragon Ball Porque son mi... ¡Oh! ¡Oh! Eso no te lo esperaba, ¿eh? No, yo tampoco Porque son mi... Mi serie favorita Anime son mi serie favorita Y ya está, pues entonces pues lo subo No me... Sí, lo sigo diciendo Eso de que hayan quitado despertar No... No me gusta Acabo de cortar el combo Pedazo de bitch Y ya está Por eso no me agrada ¿Puedo...? 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 No, si no tengo, ¿no? No, no, no puedo hacer... No me gusta porque o tienes despertar O tienes... Definitivo Eso no me gusta, tío No me gusta No me gusta tan nada Y este es el combo de Sasuke Hacia arriba Y este es el del salto ¡Oh! ¡Muere! ¿A que sigue vivo? ¿O te tiene un turquín? Toma Es que quería... Quería probar todos los combos Para que vieran todos los combos Y estos son todos los combos Ya no tiene más ¡Ja! Cosa que me sigue desagradando Y espero que por favor Reinicien ya la saga de Naruto Por favor Que empiecen de nuevo Porque si siguen haciendo lo mismo A mí no me gusta O sea, no me gusta No hay más combos O sea, desde el Generation Hacia el Storm 3 Le quitaron un combo No se lo han añadido Los combos lo han acortado ¿Y qué más cositas? No hay más YouTube Exactamente lo mismo Y si quitan más cosas Pues entonces a mí no me gusta, tío O sea, no... No me gusta No me gusta O cambian o sinceramente caca Yo por ahora sí No me compro ninguno Porque... O sea, ya que lo puedo jugar Digamos gratis Porque tengo el X-Bogo Digamos, con el Reset Glish Que es un piradeo La plata Y bueno, pues ya está Mira que combo más largo Aquí tengo mis skills Ah, una cosa de que sí que me gusta De este Naruto Es que la CPU es más fuerte Que... Que en el Tonte Que en el Tonte era bastante débil La verdad Ya os acordáis ¡Madre mía! ¡Qué paliza! ¡Pim! ¡Pam! Ah, la tercera batalla La había cortado, ¿vale chicos? La había cortado para... Hacer una batalla más Pero poniendo el... ¡Madre mía! ¡Uf! Que no es normal este combo Espérate, espérate Que todavía no he terminado Espérate, espérate Madre mía Es que no... ¿Soy Dios o no soy Dios? Soy Dios, soy Dios Bueno, en la siguiente batalla Voy a dejar que me dé una paliza Para usar la transformación Para que vais ustedes A se sube con el Susan Por cierto, si deslizo No cambia nada Es igual totalmente, ¿eh? O sea, esta es la transformación Número uno Que es igual No cambia absolutamente nada Cosa que no me gusta Vamos Es que es tontería, de verdad Mira, he usado el... El... El Kamui Del Sharingan Para... Que yo no le dé con mi técnica Bueno, ahí estoy Yo voy a reventar ya Vamos a matarlo ya Venga, levanta Pringao ¡Vaya por Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está chido! ¡Dude a tu amigo! Ah, por cierto Esto está muy cheto Porque cada... Cada persona tiene habilidad De stunear Stunear Un botoncillo Y como le dé Él lo stunea Y... ¡Vaya por Dios! Me ha dado Ya no puedo stunearlo Pero vamos Que como le dé Lo deja totalmente vendido Y es fácilmente ganar la batalla Lo veo más desequilibrado, ¿eh? O sea, fuera broma, ¿eh? El que consiga darle con... Un Jutsu Por decirlo así Ya ha ganado Porque ya ha ganado Es lo que toca Por eso no me gusta No puedo perder más tiempo contigo Tengo cosas que hacer Qué maldad lo que ha dicho Qué maldad A mí Sasuke siempre me ha gustado Naruto La verdad Lo que pasa que... Eh... No me gusta el cambio que tuvo, tío O sea, no me gusta eso de que... Era bueno, ¿no? Luego se le fue la cabeza Ya era malo Y luego por la puta cara Vuelve a hacer bueno No, es que ese Naruto Me ha comido un poco la cabeza Este no es el reto que yo digo Que no es más fuerte Que el Naruto último De el Storm 3 O sea, el Storm 3 Te teletransportaba Este no te teletransporta ¿Por qué? Si en teoría Debería ser mucho más fuerte No lo entiendo De verdad Esto de Nancomandai No paran de liarla Voy a hacerle un par de compillos Y luego voy a dejar que me pegue Para usar el despertar ¿Vale? El despertar El significativo Madre mía, madre mía, madre mía Qué paliza Qué paliza Voy a dejar que me pegue ¿Vale? O sea, esto lo estoy dejando Puedo esquivarlo Pero voy a dejar que me pegue Porque necesito que me quita toda la vida Para poder usar el... Ah no Aquí no necesitaba toda la vida Aquí lo que tenía que recargar Era la barrita Es asquerosa Bueno, voy para acá El significado de como Tú tú dame Tú dame ¿Te enviado? Pim, pam, 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 pim, pim, es que esto toco Madre mía Madre mía Es que soy Dios o no soy Dios Ya parece que he cogido más vicio Y pues no he vuelto a jugar desde el último video Esa es de la segunda pasada Tú pégame Si lo único que yo quiero es recargar la barra Por eso saco muchas veces ¡Tachi! ¡Churiken! ¡Churiken! Quiero que me dé Así me pega ¡Pégame, chiquillo! Porque necesito transformarme A mí le voy a pegar yo, evidentemente Para no haya tantas ventajas Tú dame, dame Yo recargo que tengo Pero, chiquillo, levántate, por Dios Y empezamos con la dificultad fácil Tú te dejando que me dé, ¿eh? Para transformarme Susano Con el Susano Que, por cierto, tampoco me gusta Que las transformaciones duren menos Si quieres que las batidas duren más Porque la transformación Lo mueve un poco cheta Chiquillo Pues fácilmente coges Y pones que Una barra más de vida Es que es una tontería, de verdad Es que cometen cada cagada ¡Ay! Voy a transformar, ¿vale? ¡Ay, que viene! ¡Venga! Bueno, pues este es Asuke Susano Ahí va Lo que tiene es esto O sea, una habilidad normal Mira, como un jueguecito Que no es muy buena Y ahora, el ataque normal Sí está bastante cheto A mí os gusta Luego también tiene Con los L2 y R2 Que pide como flechita Algo, algo ¡Madre mía! ¿Qué me ha hecho ahí? ¡Toma! Bolitas asesinas Ven para acá, ven para acá ¡Pim! ¡Pap! ¡Pim! ¿Veis? La transformación es que no dura nada, tío O sea, está la otra cheta que tú quieras Pero es que no dura tampoco mucho A la gente Para ello dura lo justo Bueno Ahora voy a probar Para enseñaros el ataque especial Que tiene Sasuke con Itachi ¿Vale? Está bien dicho Completo la demo Me da igual la demo Si yo lo único que quiero enseñaros Es el especial de Sasuke Creo que he dicho Kakashi, ¿verdad? Pues la semana que viene os traeré Con Kakashi O sea, este Kakashi Que para mí Es el que más me gusta Y sobre todo el Ougio especial Que no O sea, el Ougio especial que tiene el propio Que no sale en la demo Está guapísimo Os lo explico más o menos como va el de Kakashi Bueno Él empieza tirando el Raikiri del lobo O sea, el lobo ese que he convertido en rayo Le da Lo medio paraliza por decirlo así Empieza a tirar un montón de Churiken con rayo Con el Kamui teletransporta a los Churiken detrás Y encima de que le haga con todos los Churiken Aparece del cielo Kakashi Y le tiene un Raikiri del cielo O sea, está Súper, súper, súper currado Bueno, pues voy a hacerle El combo O sea, como digo yo El Ougi El Ougi es el ultimate De cada personaje Voy a hacerle el de Sasuke con Itachi Para que lo veáis Y ya corto el vídeo, ¿vale? Porque tampoco No tiene más misterio No tiene más misterio y ya está Uy Empaca, pringao Dios Eh, por Dios Jale, no O sea, sí que está cheto Atentos, eh Este está chulo, en verdad Está curioso Lo que pasa es que son Un poquito, un pelín cortos Bueno, tampoco tan cortos Sí, está interesante Mira lo que le quita la mitad de vida Os voy a explicar A ver si me sale, eh Que a lo mejor no me sale Lo vendío que te deja estabilidad Atentos, eh ¿Por qué ha esquivado? ¿Por qué ha esquivado? Si no, mira Uy, sí le llega a la Pues eso lo deja totalmente vendido Y le puedes hacer especial Y cualquier técnica Así que me parece Muy desequilibrado eso Pues nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Que la semana que viene Subiré a Kakashi seguramente Y este fin de semana Tendréis Dragon Ball Ragging Blast 2 Seguramente, seguramente Y la semana que viene Pues a lo mejor subo Dos vídeos de Dragon Ball Depende, depende de lo que pase Pues nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Y viva Mimosin Ah, por cierto Mirad el vídeo anterior Porque no salió en el feed Subí un vídeo de Dragon Ball Y perdí Dragon Ball Z Que está muy, muy guapo Y encima lo podéis descargar gratis Así que si queréis mirar El vídeo anterior Pues ahí lo tengo Ahí lo tengo A lo mejor en la descripción Pongo también el link Del vídeo anterior Nos vemos en el siguiente vídeo Viva Sasuke Bueno, no, no ¿Qué cojones? Viva Naruto y Kakashi Kakashi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!